Bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable, única, ese intercambio de culturas que tuvimos, el cruzarte con un argentino y quedarte charlando de dónde eras, había muchos cordobeses, por ejemplo, de Argentina. Llegamos y estuvimos unos días recorriendo Panamá, la ciudad antigua, la nueva, un poco, hicimos un city tour al canal de Panamá y después ya nos metimos el martes en la jornada que empezó con una bienvenida, la gente, los panameños, digamos, muy acogedores, se puede decir, por ejemplo, íbamos por la calle y frenaban y te preguntaban si querías que te acerquen a algún lado, con toda la confianza, siempre predispuestos y también, bueno, nosotros nos acogimos, nos estuvimos alojando en una casa donde había una señora llamada Georgina, era de 64 años y hacía dos semanas que nos estaba esperando, por ejemplo, con globos, carteles, los nietos, entonces, bueno, ahí realmente te das cuenta de lo importante que es un evento así masivo para una ciudad tan chica, porque en realidad Panamá no es grande. A la mañana teníamos unas catequesis dictadas por obispos, la mayoría, y después teníamos, tuvimos también a la tarde siempre diferentes actividades. En tres ocasiones estuvo el Papa, la verdad que eso fue re lindo, pero también, bueno, la gente nos desesperamos también para verlo cerca y es como que por ahí se pierde la esencia de esto de que en realidad lo querés ver y pasa rápido. Y bueno, y después, bueno, él también dio una celebración donde fue la de la bienvenida con palabras muy concisas para los jóvenes, de que, bueno, una de las que dijo fue de que somos el ahora, de que no somos ni el pasado ni el futuro, somos el ahora de Dios y eso estuvo, eso también, digamos, fue muy lindo, las palabras de él siempre con esa humildad y esa, siempre muy conciso con sus palabras, no da tantas vueltas. Y bueno, y después tuvimos el sábado esa vigilia que yo conté antes de irnos que no sabíamos en realidad lo que era, en la oscuridad, digamos, dormir, comer, todo con esa austeridad de dormir en el piso, digamos, en el pasto. A la luz de la luna. A la luz de la luna, sí, porque realmente no había luces. Entonces, nos dieron una bolsita con provisiones, pero lo básico. Y bueno, y después nos levantaron a las 6 de la mañana y a las 8 fue la misa del Papa. Y ahí finalizó, donde él dijo también que la próxima es en Lisboa, en Portugal. Respecto a la cantidad de participantes que tuvo esta jornada, ¿tienen idea de la cantidad de jóvenes que asistieron? ¿Y de cuántos países? Me parece, de países creo que 140 países y 700.000, 700.000 personas. Sabemos que, por ejemplo, en la de Cracovia, que fue la última, hubo un millón. Y en la de Río hubo tres millones. Pero bueno, con la situación económica que están pasando varios países, por ahí es entendible que haya habido menos gente. Respecto a las actividades que realizaron, si tendrías que mencionar cuál fue la que más te gustó, la que más te llegó, ¿cuál dirías? Creo que lejos fue la misa de los argentinos, donde estábamos ahí y salimos todos juntos y esperamos al Papa fuera todos juntos los argentinos. Bueno, ahí empezamos a cantar, viste, que los argentinos somos así. El Papa toma mate, el Papa come asado y medio barra brava todo. Pero bueno, eso creo que fue lo más lindo porque por ahí uno, como te comentaba antes de la nota, piensa que solamente los jóvenes de Argentina somos los que vemos acá y somos poco. Y no, en realidad somos un montón en la iglesia y eso, la verdad que te empuja a seguir, te anima a seguir. Justamente eso hablábamos fuera de cámara, el hecho de que uno ve que estas jornadas son multitudinarias, que asisten un montón de jóvenes, pero que sin embargo aquí en nuestra localidad, en nuestra zona, por ahí no se ve esa convocatoria a los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O no se entera? ¿Por qué crees que esto puede llegar a pasar? Por ahí, lo que también hablábamos con Nikito, que lo cruzamos allá, nos costó encontrarnos a los sancarlinos porque estábamos todos en diferentes lugares. Como que por ahí faltaría algo masivo y lindo, que no sea tan lejos y que se haga un poco más acá, acerca. Y eso te anime, porque por ahí uno viene con todas las pilas, con todas las luces y en lo diario se va perdiendo un poco. Y eso es lo que también faltaría, hacer algo así, algún simulacro, algo más cerca y con menos gente, pero acá en San Carlos, por ejemplo, o en Santa Fe, o algo que sea parecido con actividades de jóvenes, porque por ahí hay en la iglesia, porque no se ve, pero hay en la iglesia, porque estamos todos muy separados. El grupo de jóvenes, el grupo de la barca, que somos más grandes, y por ahí hacer algo más juntos, como para que anime a hacer... Claro, por ahí 10 sancarlinos viajaron que pueden volcar esas ideas y actividades en un proyecto que se lleve a cabo aquí en la localidad. Sí, eso estaría buenísimo, porque la verdad que uno fue con expectativa, pero se vuelve con miles más, porque fue muy llenador cuando el espíritu joven, digamos, no nomás al encuentro con Dios, porque eso por ahí uno lo hace más en un retiro o en algo más profundo. Fue como que en intercambio este, como decía antes, de cultura, de sentarte con un italiano y tratar de entenderle y que él te entienda y así, eso fue lo más lindo, digamos, el intercambio entre los jóvenes. Con la cantidad de países que nombraste de chicos que participaron, el idioma no es un dato menor. No, no, pero más o menos, siempre había uno en el grupo como que entendía. Y la verdad que encima justamente había muchos brasileros, que por ahí el brasilero es más parecido, por ahí el portugués lo entendés un poco, pero era como que no había límites en ese sentido, era como que eso te tratabas de entender y como yo por ahí puse en mis redes sociales, hablábamos todo el mismo idioma que era el de Cristo y estábamos todos por eso y eso también es como raro, porque ser de la otra punta del mundo y tener el mismo ideal que vos y eso es mágico, es una bendición. Sí, la verdad que sí, porque uno piensa, ¿cómo voy a ser si tengo que ir a hacerme entender con tanta gente? Pero bueno, lo que hace la religión, justamente las creencias que uno comparte, eso es unir. Sí, es unir, es unir en todo sentido.